Camina por los andadores de esta ciudad colonial. En una mano lleva su acordeón y en la otra su humilde banquito, que utiliza diariamente para dar sus itinerantes funciones. Señorita, estamos con una trayectoria más o menos de 50 años. En estos 50 años que he tenido de trabajo, tanto como acordeonista y como organista, siempre me ha ido bien, porque le agradezco a la gente, le agradezco a todos, porque gracias a ustedes sigo mi trayectoria musical. Su nombre artístico, Gioaquino, así como se escucha en italiano. El de Pila, Joaquín, nació en el barrio de Mexicanos, aunque con el paso de los años fue adoptado por el barrio del Cerrillo, otro de los barrios más antiguos de San Cristóbal de las Casas. Su iniciación en la música data desde la infancia. Pues yo empecé en el edad de cinco años a tocar. Ya perfeccioné, crecí, pues fui a Bellas Artes, y tuve nueve años de academia musical. Y en estos momentos, pues, mi trayectoria humana es hermosa con la música. A decir de Gioaquino o Don Joaquín, su repertorio va desde las emblemáticas canciones de los hermanos Domínguez, los hermanos Paniagua y otras tantas más de la música popular. Cuenta que vive con sus hijos. Su esposa ya desde hace algunos años trascendió a otro plano. En tiempos de pandemia, su rutina se vio interrumpida, pues asegura que por seis meses prefirió quedarse en casa. Hoy, su vida ha vuelto a ser casi la misma que la desde hace seis años, que fue cuando decidió salir y tocar su acordeón por las calles de San Cristóbal de las Casas. Bueno, todos los días mi vida cotidiana es, pues, llego de trabajar, seno o como, depende de la hora que yo llegue, y me recuerdo, estudio un rato música, luego, por dejarme recuerdo, y a los dos días a buena hora me levanto para desayunar. Asegura que el público más adivoso es el mexicano, pues a veces el extranjero no lo aprecia demasiado. Aunque siempre toda ayuda es una bendición para él. Eso casi no tenemos, no tenemos, este, precio. ¿Por qué? Porque la gente es buena y a veces lo que caiga es bueno, ¿no? Entonces, eso es incógnito. A veces, para don Joaquín salir a trabajar puede ser complicado, ya que cada vez se encuentra con más competencia en cada restaurante que frecuenta. Ya sea por la música de marimba, de DJs u otros músicos que, como él, van de la mano con su instrumento, teniendo en la mira el mismo objetivo, ganarse la vida. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!